Hola, padres de la Escuela Primaria Sonia Sotomayor. Gracias por su interés en aprender más sobre el programa de inmersión en dos idiomas. Chulavista valora la alfabetización múltiple y fomenta y apoya las oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan y dominen otro idioma. Tener programas sólidos, exitosos y sostenibles requiere un esfuerzo conjunto del personal, los estudiantes y los padres. Estamos felices de involucrarnos con la comunidad de padres de la Escuela Primaria Sonia Sotomayor a medida que ingresamos en la fase de recopilación de información para comenzar un programa de inmersión en dos idiomas en nuestra escuela más nueva. Primero, un poco sobre la iniciativa CAEDGE. En noviembre del 2016, los votantes de California aprobaron la Proposición 58, también conocida como Iniciativa California Edge. El propósito de esta iniciativa es garantizar que todos los niños en las escuelas públicas de California reciban una educación de la más alta calidad, dominen el idioma inglés y accedan a programas de idiomas de alta calidad innovadores y basados en la investigación que los preparen para participar plenamente en una economía global. Esta iniciativa California Edge autoriza a los distritos escolares y las oficinas de educación del condado a establecer programas de adquisición de idiomas para hablantes nativos y no nativos de inglés y requiere que los distritos escolares y las oficinas de educación del condado soliciten la opinión de los padres y la comunidad en el desarrollo de programas de adquisición de idiomas. Recientemente se llevaron a cabo foros comunitarios sobre el programa de inmersión en dos idiomas en la escuela primaria Sonia Sotomayor. En el distrito de escuelas primarias de Chula Vista, estamos orgullosos de tener programas de inmersión en dos idiomas enriquecedores y sólidos en muchas de nuestras escuelas. 22 de las 50 escuelas tienen programas de inmersión en dos idiomas en español. Participan más de 6,200 estudiantes. Esto es el 22% de nuestra matrícula de estudiantes. Y 12 escuelas tienen el modelo 90-10 y 10 tienen el modelo 50-50. Compartiremos más sobre estos modelos más adelante en la presentación. Primero, ¿qué es la educación bilingüe? La educación bilingüe se refiere a los programas académicos que se imparten en dos idiomas. El segundo idioma se adquiere manteniendo el idioma primario. Es un enfoque efectivo y aditivo para desarrollar el bilingüismo y la alfabetización bilingüe. ¿Cuáles son los beneficios de participar en un programa de inmersión en dos idiomas? La educación de inmersión en dos idiomas sirve como un puente lingüístico y cultural para todos y ayuda a abrazar y promover el pluralismo lingüístico y cultural dentro y fuera de la escuela. Los programas de inmersión en dos idiomas preparan a nuestros futuros ciudadanos con las competencias académicas y lingüísticas necesarias para estar altamente calificados y competitivos en una sociedad global. También hay otros beneficios del bilingüismo o multilingüismo, y aquí hay algunos. Hay efectos positivos en el cerebro. Por ejemplo, los multilingües tienen una mejor capacidad de atención y capacidad para realizar múltiples tareas. También hay una ventaja educativa. La investigación muestra que los multilingües superan a los monolingües académicamente. También hay una ventaja económica. Por ejemplo, mayores oportunidades de trabajo. También hay beneficios para la salud al ser multilingüe. Los estudios muestran un retraso en la aparición de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Además, otros beneficios incluyen una perspectiva de mente abierta, habilidades sociales y un mecanismo para aprender aún más idiomas. Hay tres objetivos generales de la educación bilingüe. Son los siguientes. Bilingüismo y alfabetización en dos idiomas. Logro académico a nivel de grado y competencia sociocultural. Estos objetivos también se conocen como los tres pilares de la educación bilingüe. Hay muchos tipos de programas de adquisición del lenguaje, pero las siguientes diapositivas abordan la inmersión dual bidireccional. En inmersión dual bidireccional en dos grupos, los hablantes nativos del idioma asociado y los angloparlantes tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en ambos idiomas en el mismo salón. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de ser modelos de primer idioma y aprendices de segundo idioma. Por ejemplo, los hispanoparlantes son modelos de español. Por ejemplo, los angloparlantes son modelos de inglés. La entrega de instrucción puede ocurrir a través de la enseñanza en equipo o en entornos autónomos. En la enseñanza en equipo, los estudiantes reciben instrucción de dos maestros. Un maestro enseña el contenido del idioma asociado y otro enseña el contenido del inglés. En un entorno autónomo, el maestro del salón habla con fluidez ambos idiomas y enseña contenido en ambos. ¿Has oído hablar de los modelos 50-50 y 90-10? Vamos a explicar estos dos modelos en detalle. En un modelo 50-50, el 50% de la instrucción en el salón se proporciona en el idioma asociado y el 50% en inglés desde kinder hasta sexto grado. En un modelo 90-10, el 90% de la instrucción en el salón se proporciona en el idioma asociado y el 10% en inglés a partir de kinder y primer grado, y luego el inglés aumenta gradualmente cada año, mientras que el idioma asociado disminuye, hasta que se logra una división de 50-50 que generalmente es en quinto y sexto grado. Ambos modelos son efectivos. Sin embargo, la investigación ha demostrado que el bilingüismo se logra mejor utilizando un modelo 90-10. Aquí hay un ejemplo del desglose grado por grado de un programa de inmersión en español 50-50. Aquí hay un ejemplo del desglose grado por grado de un programa de inmersión en español 90-10. ¿Qué deben saber los padres? La participación en el programa es voluntaria. Los padres pueden indicar su interés al momento de inscribir. El programa está disponible para todos los estudiantes en los niveles de grado en que se ofrece inmersión en dos idiomas y la inscripción puede basarse en un sistema de lotería o una lista de interés de los padres. Un programa de inglés únicamente está disponible para las familias que no desean participar en inmersión en dos idiomas. Ahora, vamos a explicar el proceso de inscripción para un nuevo programa de inmersión en dos idiomas en la primaria Sonia Sotomayor. Los nuevos programas de inmersión en dos idiomas comienzan con un nivel de grado y se agrega un nuevo nivel de grado cada ciclo escolar. Los alumnos que vienen del programa de inmersión en dos idiomas de la escuela primaria Muraoca continuarán en el programa de inmersión en dos idiomas en la escuela primaria Sonia Sotomayor. Para nuevas inscripciones a kinder que soliciten el programa debe haber al menos 24 estudiantes interesados en participar para comenzar el programa. Las familias de inscripción tardía, segundo grado y superiores al programa de inmersión en dos idiomas deben programar una cita con el director para analizar los protocolos de entrada. El ingreso tardío se determina caso por caso. No aplica para alumnos ya inscritos en el programa en la escuela primaria Muraoca. Un programa de inglés únicamente está disponible para las familias que no desean participar en inmersión en dos idiomas. Para fines de planeación, los estudiantes pueden ser evaluados en habilidades básicas antes de comenzar la escuela. Los estudiantes de kinder avanzan automáticamente y continúan en el siguiente nivel de grado en el programa de inmersión en dos idiomas. Antes de comprometerse a inscribir a su hijo, los padres deben asistir a una junta del programa de inmersión en dos idiomas. El personal de la escuela notificará a los padres si su hijo ha sido aceptado en el programa antes del comienzo del ciclo escolar. La proporción ideal de hablantes nativos del idioma asociado, quienes son aprendices de inglés o angloparlantes es de 50-50, pero para mantenerse dentro del diseño del programa, la recomendación es que la proporción nunca debe de bajar del 33% para ninguno de los grupos lingüísticos. Los padres firman un formulario de compromiso de los padres. Los padres deben asegurarse de que los estudiantes tengan una excelente asistencia. Los padres deben entender que en ocasiones se crearán clases combinadas. Los padres deben asistir a las reuniones requeridas durante todo el año. Los padres se comprometen a permanecer durante siete años en el programa de inmersión en dos idiomas. Aquí hay algunas preguntas frecuentes. Mi hijo no habla el idioma asociado en lo absoluto y nosotros tampoco en casa. ¿Ese es un requisito? El programa está diseñado para sumergir a los estudiantes en el idioma y los maestros están capacitados para usar enfoques para enseñar la adquisición de un segundo idioma, como imágenes, vocabulario explícito, cantos, repetición, respuesta física total y otras estrategias para proporcionar información comprensible a los estudiantes en cualquier nivel de su aprendizaje de idiomas. Los hermanos mayores serán automáticamente inscritos en el programa de inmersión en dos idiomas cuando ingresen a la escuela? Sí, siempre y cuando lo indiquen el formulario de inscripción. Las escuelas honran a las familias que están inscritas en el programa y desean mantener esa consistencia. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con sus tareas escolares si no hablamos el idioma asociado? Apoyar la alfabetización en cualquier idioma es extremadamente útil. Leer todas las noches, tener un espacio tranquilo para hacer la tarea, comunicarse a menudo con el maestro de su hijo y aprender el idioma asociado junto con su hijo puede ser de gran ayuda. Además, proporcionar formas de conectarse con otras familias que hablan el idioma asociado, tener citas para jugar e incluso ver películas para niños y escuchar canciones en el idioma asociado puede promover el aprendizaje de idiomas. Visite los siguientes sitios web para obtener recursos adicionales sobre los programas de inmersión en dos idiomas. También puede comunicarse con el Departamento de Desarrollo del Lenguaje en el Distrito de Escuelas Primarias de Chulavista para obtener más información. Gracias.